Bueno, seguimos con más de Noticias Entre Políticos. El debate continúa acá, invertí casi una serie de exposiciones, en fin. El segundo tema es lo que está ocurriendo también en el seno del Partido de la Liberación Dominicana. Nuestro compañero Juan Reyes nos habla de esta, calificada como una crisis dentro del partido, aunque dirigentes de la organización Morada dicen que no hay crisis alguna. Sin embargo, una vez que salen y entran dirigentes, altos dirigentes como Manuel Jiménez, pues definitivamente hay algo que está pasando allí. Vamos a ver en detalle la historia de Juan. La imposición de la reelección y de las candidaturas congresuales y municipales han dejado al desnudo el descontento de los peledeístas que aseguran si ha violentado la democracia. Ya algunos tomaron sus maletas y decidieron emprender el vuelo a través de otra plataforma. Escribirán su candidatura en la Junta Central Electoral para ser el próximo alcalde. El movimiento rebelde, el movimiento rescate municipal. Estaban las instituciones que conforman el Frente Amplio. La situación también se ha extendido a los aliados que han decidido romper con el PLD. Yo tengo 11 años de aliado con el PLD esperando a otro síndico, esperando a otro senador. Que se le permita a alguien competir, que se le permita competir es lo que yo pido. El PUN diverge de la concepción del gobierno central en relación con temas cruciales como el caso haitiano. Del Partido de la Liberación Dominicana han salido los diputados Víctor Sánchez, Manuel Jiménez, el aliado Luisín Jiménez, el ex precandidato a diputado Elías Baez, así como el excandidato alcalde José Andújar. Lo lamento mucho por su valor como compañero y sus grandes condiciones, pero al fin y al cabo es una decisión que es de él. Cada proceso siempre se dan renuncias, se dan malquerencias, no es el primer caso. Bueno, siempre hay altas y bajas, yo creo que este es un momento de alza en el PLD. El Partido Revolucionario Moderno y sus aliados son las organizaciones políticas que están capitalizando el descontento de los PLDistas y lo llevan a posiciones electivas. Juan Reyes, NCDN. Bueno, definitivamente en el seno al menos del Partido de la Liberación Dominicana y el tema de los acuerdos dentro de la organización morada, dan como resultado que estos dirigentes que pretendían o que aspiraban a ser nombrados como candidatos para algún puesto político en específico, un puesto de elección popular y al no tener la venia del partido, pues deciden y empiezan a decir que dentro del partido incluso hay algunos que han dicho que se vive una dictadura. En fin, la pregunta que nos hacemos esta noche, la ven ustedes en pantalla, es ¿renuncian los dirigentes políticos a sus partidos por interés personal o colectivo? Y Juan Reyes ha hablado del caso del PLD, pero a mí me gustaría también ampliar un poco el tema porque me parece que no es algo que solo corresponde al Partido de la Liberación Dominicana. Repito, está pasando en el PRD, en el PRM y también en el Partido Reformista. Entonces, ya que estamos acá todos, podemos hablar al respecto. Ha cambiado muchas cosas. En la política del siglo pasado, sobre todo a final del siglo pasado, todavía era una política basada en los valores, en las ideas. Se estaba luchando contra las dictaduras, se quería independencia, libertad, vino y dieron las revoluciones, casi América Latina completa salieron de las grandes dictaduras a través de movimientos revolucionarios. Tenemos casos cercanos como Cuba, como Venezuela, República Dominicana, para poner tres ejemplos. Fueron movimientos revolucionarios que pasaron en Cuba, que dieron la oportunidad a un sistema democrático y algunos no pudieron lograr ese tránsito al sistema democrático. La democracia en América Latina apenas tiene unos 35, 40 años, todavía muy, muy pocos años para tener la consolidación y la madurez necesarias. ¿Qué implica eso? Que el individualismo en un mundo globalizado, donde se nos ha impuesto el libre comercio y donde todos nos levantamos y nos acostamos, no pendiente de cómo están nuestros hijos ni nuestra esposa, sino conseguir dinero para comprarle un celular nuevo al hijo, o para mandarlo de viaje, o para comprarle unos pantalones o unos zapatos, o para comprarle algo. ¿Por qué? Porque el economicismo nos está llevando a eso, la sociedad de consumo. Entonces el individualismo reina en los partidos políticos. Y hoy los partidos políticos, por ejemplo, en República Dominicana, son de derecha y son de izquierda. Han gobernado todos y todos han gobernado en un mismo sentido que su prédica sea otra. Lo que me convenga. Lo que me convenga. Los partidos como colectivos. ¿Cómo colectivos? Imagínate como colectivos lo que le conviene exactamente. Y lo que le conviene a quién, a quiénes dirigen en ese momento los partidos políticos. Entonces el individualismo no solamente está en los dirigentes, está en los partidos porque está en la sociedad. No es culpa del político, es culpa del modelo en que nosotros como sociedad estamos desarrollándonos. Mira, yo quiero, antes de iniciar mi comentario, hay una foto que yo quiero que le pedí que la pusieran, una foto. Si está lista, usted no nos dijo que estaba lista la foto. Mira, miren, ahí vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco en uno y cuatro en otro. Señores. Es una incubadora, un niño. Eso es en dos incubadoras. En la maternidad de la Altagracia. Eso está confirmado. Eso está confirmado por Salud Pública. El periódico, yo le mandé la imagen a Augusto, le mandé la imagen a Augusto, sin el periódico donde salió la confirmación. Pero él sabe que yo lo envié con la confirmación. Para mí es deprimente ver cosas como esta. Mientras tanto, nosotros nos debatimos en las organizaciones políticas en quién va a llevar a quién y a quién va a quitar a aquel para favorecer al otro. Yo entiendo que las organizaciones políticas deben de manejar de manera coyuntural algunos temas, pero sí hay que ser puntuales. Hasta tanto no se fortalezca los liderazgos políticos en las organizaciones políticas con hombres y mujeres de criterio que vayan a defender los mejores y más sanos intereses y luchen desde la plataforma política que representamos sobre la base de esa propuesta. Yo de manera muy particular entiendo que las renuncias son por intereses individuales. Ahora bien, no dejo de reconocer que las heridas del pasado hacen que tú reflejes en el presente esas debilidades que tienen las organizaciones políticas, porque no han manejado procesos políticos transparentes. El manejar procesos políticos transparentes, como dijo el presidente Danilo Medina, que comentó hace un momentico, Catherine, que él dijo en la COPAL, que las organizaciones políticas deben de transparentar su procedimiento. O, claro, es verdad, hay que transparenterizarlo ahora. Y usted sabe lo que usted dice, señor presidente. Usted sabe qué usted propició en el Congreso Nacional. Que hay una desmoralización real en la actitud de los congresistas en el Congreso. Que los congresistas nos sentimos desmoralizados. Los que participamos de la aprobación y los que no participaron. E incluso se indujo a legisladores a abandonar su parcela política que estaban vendiendo sobre la base de propuestas de cambio y transformaciones. Y muchos les dejaron requebajar esa voluntad, fruto de determinados niveles de acuerdo. Pero es la realidad. Es decir, vamos a transparentizarnos, pero los líderes políticos debemos de respetarlo y respetarnos unos a los otros. Y trabajar sobre la base de propuestas políticas hacia la sociedad. Yo creo, y recabando un poco de información sobre un elemento que hay que abordar con un cierto nivel de profundidad, es que estamos viviendo un colapso moral en la sociedad dominicana. Y eso se ha viralizado y ha penetrado muy profundamente a los partidos políticos. Pero yo creo que hay una función muy especial que se ha desfasado en todos los partidos políticos. Y son los programas de formación. Y uno de los elementos que hemos podido ver, tanto en el caso del PLD muy especialmente, que era un partido con una concepción que incluso desarrollaba círculos de estudio, formaba dirigentes. Este partido en su proceso de masificación olvidó esto de manera tajantemente. Y el asunto también orbita en que ya las ideologías se han desplazado. Y otro elemento, y quiero hacer una autocrítica muy sincera al PLD, y es la imposición de la figura del transfugismo. Y en el caso específico, cuando yo milité en el partido reformista, la crudeza de esa operación fue bestial. Y ese partido la vivió en carne propia. Pero la democracia se tiene que seguir fortaleciendo, y este sesgo tiene que ser eliminado completamente por los partidos políticos, y por un ambiente que permita que esto no siga sucediendo. Bueno, el tema de los partidos políticos pudiera ser un tema de coloquio y seminario, como hoy estaba la COPAL sesionando. Partido político y sociedad civil. A los fines de visualizar cuál es la situación actual de los partidos políticos, sobre todo en la República Dominicana. Justamente la escuela de formación ya no forman ni tienen ese activismo permanente como tenía antes. Antes para entrar a un partido debe tener cierto grado de formación, y conocer cuál era su origen y su ideología. Usted pregunta posiblemente a sólo el 30% que se dice, lo dice el Anteobarómetro y otro índice, que milita en los partidos políticos, ¿por qué está en un partido político? Y usted va a decir el por qué. Hay un 70% de la población que ejerce el voto que no milita en el partido político. Y de ese 30% probablemente hay más de un 15 o un 20% que está en varios partidos. Y tú le preguntas y no saben por qué están en ese partido. ¿Y qué defienden esos partidos? El tema de ideología. La ideología, como dicen unos pensadores políticos, ha muerto. Hoy en día el pragmatismo político es lo que rige la vida de los partidos políticos. Y justamente la salida de dirigentes, aunque en principio son motivados por cierta coartación de sus derechos a aspirar a lo interno de los partidos, se da también por la falta de raíz en esos partidos y por un tema de interés personal. Y ahí coincido con los panelistas, porque creo que hay que abordar ese tema en algún momento para ver qué está pasando en el partido político hoy, porque hasta los más democráticos y los más fuertes están sufriendo decepciones. Bueno, amigos, tenemos que despedir ya el programa de esta noche. Para mí, como siempre, es un placer haberlos acompañado. Ya mañana, viernes, ¿quién viene de ustedes mañana? ¿Beni? Ponchi, viernes. Yo vengo. Ponchi. Yo vengo, Pérez. Pon mañana, Augusto, el tema del partido reformista. Vamos a sacar los cortes de Modesto Guzmán, a ver qué es lo que pasa. Venga mañana, vamos a hablar un poco. Vamos a hablar de eso. Se la voy, se la voy. El tema, el tema, el tema de ayer. Yo no sé de bueno, pero yo no sé de otra cosa. Mira, me hubiese gustado aquí estar en el tema de ayer. Pero tú eres presente, ¿qué tú querías ver? El vitorino no dice que se acabó el tiempo, ¿eh?